Y lo ha destacado también la delegada Maribel, que este gobierno apuesta por Almería, recupera, rescata infraestructuras que son fundamentales para defender a esta provincia, para mejorar sus accesos, para sacar productos, para garantizar la conservación, la seguridad vial de las carreteras con proyectos grandes, como es la Autovía de la Manzora. Pero también con proyectos medianos, pequeños, que son muy necesarios y que también ayudan a seguir haciendo crecer esa Almería, que es parte crucial de la Andalucía en marcha, que nos tiene que ayudar a la salida de la crisis. Esta inversión de 2020, 30 millones de ellos, se traduce en más de 2.000 puestos de trabajo directos. Esto es lo que representa la plantilla de empresas de construcción, los adjudicatarios, sus subcontratas, pero también en empleos indirectos, suministro, plantas de hormigón, proveedores de servicios de transporte. En plena crisis sanitaria, económica y social, también la obra pública ha tirado en la provincia de Almería, con la licitación de la Junta de Andalucía, del gobierno de la Junta de Andalucía, en la creación de empleos.